Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para llegar a conseguir la victoria en el campo de batalla es importante elegir el arma que consideres más eficiente. Podemos conseguir una gran variedad de armas en el terreno de combate, pero para las peleas a distancias muy cortas, siempre han resaltado más las escopetas, ya que tienen la capacidad de abatir a cualquier enemigo con un solo disparo, y la gran mayoría prefieren la KRM o la HS0405. Pero el día de hoy quiero mostrarte que tan letal puede llegar a ser una de las mejores escopetas que muchos subestiman. Hablo de la VG15, la escopeta que cuenta con más velocidad que las demás escopetas de un disparo, tiene más cadencia, tiene más alcance de daño, y lo más interesante es que no te hace perder tanta velocidad de movimiento al portarlo. Para un rusher loco esas son grandes ventajas. La escopeta VG15 la considero más rápida que las demás escopetas, cuenta con casi nada de dispersión de perdigones, lo cual eso hace que tengas más posibilidades de abatir a tu enemigo con un solo disparo, lo cual eso hace que tengas más posibilidades de abatir a tu enemigo con un solo disparo. Con una ventaja de cañón dorado el arma será arrasador. Presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde verás lo confiable que puede llegar a ser la escopeta VG15 con una muy buena clase. Había visto aterrizar un equipo completo conmigo. Debo moverme con mucho cuidado, no quiero ser sorprendido cuando menos lo espere. Estos enemigos están completamente dispersos, igual que mi equipo. Estoy jugando con randoms así que era de esperarse. Pero lo peor que puede hacer un equipo es atacar individualmente cuando tienen la posibilidad de hacerlo en equipo. Este equipo enemigo aterrizaron todos juntos, pero luego se separaron. A diferencia de mi equipo, yo era líder de salto y ellos simplemente no aterrizaron conmigo. He derribado a 3 de ellos. Por aquí va otro. Están en zona de obras todos, pero están separados. Cada uno ataca por su lado. Este pudo revivir a sus compañeros, pero si vuelven a separarse no será difícil eliminarlos. Espero que hayan aprendido la lección y den una mejor batalla. Bueno, parece que estoy eliminando a los mismos jugadores. No aprenden la lección. Lo mejor que debes hacer en una situación cuando tu equipo no responde como debe ser. No cometas el error de volver al mismo lugar. Trata de caer un poco lejos. Si vas a atacar solo, hazlo bien. Y no solo vayas a ir a regalar la baja, porque eso cualquiera lo puede hacer. Me quería ir de aquí, pero mejor acabo con todos para que ya no vuelvan. Creo que este es el último del equipo. Aquí voy. Eliminado. Esta vez dudo que vuelvan a revivir. Con las pocas kills que he hecho, se puede ver que la BG-15 es una de las mejores escopetas. Sé que hay mucha gente que no confía en el arma y creen que no es rival para la HX-0405 o la KRM. Pero no olvides que para abatir con un solo disparo con la escopeta BG-15 también hay que tomar en cuenta la puntería. Si no tienes una buena puntería, por más que juegues con la escopeta más rota, te será difícil eliminar. Me hice una configuración bastante buena. No le quité tanta movilidad y tiene una precisión bastante alta. Estos jugadores no se movían para nada. Por un momento pensé que eran botsitos, pero solo eran novatos. Acaba de llegar Alcatraz. Supongo que todos están allá, pero aún quedan más enemigos. Tengo que terminar esta partida para ir a probar mi poderosa escopeta BG-15 allá. Aquí hay dos. Abatido. E eliminado. Con las bajas que acabo de hacer, nos dimos cuenta que la BG-15 siempre ha sido subestimado, ya que cada jugador escopetero que me encuentro en el campo de batalla siempre llevan la HS-0405 y muy pocas veces la BG-15, siendo la escopeta más rápida. Para que veas lo eficiente que es, puedes probar la clase que te dejaré a continuación. Le di uso en Alcatraz y también revienta de un solo disparo. Veamos, crack. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Trap deploy. Trap deploy. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!